y que anduviste pidiendo consejos por ahí si tenés alguno pásamelo porque es como no se explota y llama tanto la atención que yo no puedo mirar otras cosas que no sea ese grano no me queda nada no me queda nada porque ayer lo di todo todo lo que había lo di ayer boludo yo ayer sentí que salí o sea le quiero agradecer a la Brech y a Lizardo porque sentí que salí me bailé todo, me puse en pedo tengo anécdotas de ayer o sea es como que salí y hoy me desperté con una de cal y una de arena una buena es que ¿vieron MSN? las noticias de MSN que siempre aparecen ahí bueno aparecí yo no voy a creer y después un periodista que me bardeó y después me despierto con un grupo de periodistas un periodista sobre todo bardeándome tengo una persona que decís amigo tenés 50 años te lo pido por favor y igual quiero decir una cosa porque este imbécil aparte de un par de cosas que dijo se pregunta no entiendo por qué esa antiparatea tiene tantos seguidores amor amor mi siela son años de carrera mamá me lo decía cuídate de la envidia y de la hipocresía y de la policía porque siempre estoy fumado por otro lado me compré un yogur ayer nuevo porque yo todas las mañanas me tomo un yogur porque esta figura como pensás que se mantiene no mentira ¿sabes por qué me tomo un yogur a la mañana? porque como soy un fumón como que me tengo que forzar a comer ¿viste? esto no le pasa a la faraona pero porque la faraona fuma hace poco cuando vos fumas hace mucho te deja de dar bajón el faso y empezás a olvidarte de comer y dejas de comer y estás como súper flaco y te duele mucho a mí me duele la panza a veces es como que digo son las 6 de la tarde y yo lo único que hice fue tomar un jugo de apio esto no está bien entonces como que me tomo un yogur que lo tomo rápido y ya siento que me voy metiendo cosas en el cuerpo bueno cuestión que de este yogur decime si no es retentador frutilla tipo una frutilla bien roja divina y de repente no me di cuenta que abajo remolacha amor es frutilla con remolacha no sabía estará bueno me gusta la remolacha igual ¿qué necesidad de mezclar la frutilla con la remolacha? igual lo voy a probar porque yo odiaba las ensaladas con fruta tipo con manzana mango frutilla y son riquísimos al final no sé voy a ver riquísimo boludo please please pará es frutilla la remolacha como que simplemente le da como una forma al sabor pero aprobado che cierro con este consejo para la gente que también se olvida de comer y no come y está viviendo sola porque cuando veis con gente es más fácil porque en el cocina y vos comes cuando te pega Paulina cocina te pones a cocinar mucho eso es lo que yo hago y arrancas a guardar en tuppers tipo este tupper que mucha gente lo quiere ya vi gente que estuve viendo que voy a comprarlo lo compré en China en Ikea igual supongo que está en cualquier Ikea del mundo pero en este momento de COVID no sé si es muy fácil de comprar bueno y así ayer por ejemplo me copé me copé y me corté un ananá entero entonces de repente ahora voy como ananá si pinta como que está cortado ya y el arroz también y alguien y al 真的 me corté ks y y y y y y Gracias.